Muy buenas noches. Hay una situación que no se puede normalizar y tampoco se puede dar por hecho. Que la sociedad sea apática y que sea ajena a lo que está sucediendo a su alrededor. Pero algo más importante todavía, que la autoridad responsable no asuma la responsabilidad que tiene para con la sociedad al momento de tener que aclarar los hechos. A ver, en Sinaloa asesinan a una persona y lo primero que decimos es que fue un ajuste de cuentas o que andaban mal los pasos. Se viola a una mujer, ah, lo más seguro es que andaba muy provocativa y esas son las consecuencias. Que se atentó contra un funcionario de la UAS, no hombre, fue un autoatentado. Son problemitas personales que se tienen entre ellos. Ellos se tienen que aclararlo. Que se priva de manera masiva a mujeres, jóvenes en la ciudad de Los Mochis. Seguramente andan de vagas en una fin de semana loca, en una noche loca. Y a lo más que hay que hacer es hacerle un llamado, que no entren en pánico y a los padres de familia que cuiden a sus hijas. Que hay un sinfín de hechos en la ciudad que corresponde a la autoridad prevenir. Pues mira, dejaron las cosas mal puestas, por eso se las robaron. La sociedad, la gente no las cuida, por eso sucede. Entonces, todo esto tiene un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Muy sencillo, que no le corresponde ni a la sociedad y tampoco a otros niveles de gobierno estar juzgando o prejuzgando sobre lo que está sucediendo. Al contrario, le corresponde al gobierno prevenir que estos hechos no sucedan. Pero le corresponde a la Fiscalía General del Estado, que es la última que sale a hablar, esclarecer estos hechos. Si hubo un atentado contra una persona, tiene que salir y hacer la investigación correspondiente y aclararlo. Si fue un atentado, eso es un delito y lo tiene que aclarar y tiene que fincarse de responsabilidad. Pero si no lo fue y alguien atentó contra este funcionario, con mayor razón se tiene que aplicar una sanción y se tiene que castigar a los responsables del mismo. Que si hubo violación de una mujer, le corresponde a la Fiscalía General del Estado aclarar los hechos y dar con los responsables y aplicarle una sanción a estos mismos. Que si hubo un asesinato, le corresponde a la Fiscalía General del Estado tener que aclararlo. permitir que estos hechos se normalicen, quitarle la responsabilidad a la Fiscalía sobre estos hechos y normalizarlos, la verdad, que son chingaderas.